Hola amigos de YouTube, muy buenas tardes aquí yendo rumbo a Huancarani. Está un poquito queriendo llover más allá. A ver, que no nos pide la lluvia. Hemos dado un descanso aquí para comer nuestro almuerzo. Vamos a comer, estoy viajando con mi familia, con mis hijos y también mi perro. Manchini, hijo. Hola hijo, salude, salude. La primera vez que mi Manchini se ha salido de la ciudad y a un principio está bastante, ahora ya está más cómodo yendo. Ahí está disfrutando el ambiente de lo que es lindo, el campo, porque en las ciudades está contaminado. Aquí en cambio es muy fresco el aire, es muy bonito. Hasta más tarde. Bueno mi gente linda, ya que hemos comido nuestra merienda, seguimos viajando por la carretera. Está todavía verdecito, está bien lindo el campo. Como les he dicho más antes, tal vez nos pille la lluvia más allá, pero gracias a Dios no nos ha pillado. Aquí también por primera vez ha salido mi Manchini, mi perrito, que es tan querido para la familia. Ya está cansado, está a punto de dormir, ya está por dormir él. También más allá no se ha pillado la lluvia, pero había granizado. Como ven ustedes, está blanquito. Se había granizado en algunos pueblitos, en sectores, que está blanco. ¡Con sentimiento! ¡Nos vamos! Seguimos, seguimos viajando por la carretera. Ya a punto de llegar a Huancarán y hemos pasado Macha. La carretera principal ya no entra a los pueblitos, ni no entra Macha, no entra Pocuata. Aquí estamos entrando a Huancarán y ya vamos a llegar. Allá nos está esperando mi cuñada Prima Vela. Miren qué bonito es la entrada a Huancarán. Soy huancarán en el norte potosino, cantando, bailando, paso en mi vida. Con mi charanguito hecho de madera, siempre fui alegre en toda mi vida. Soy huancarán en el norte potosino. Este sector es Huancarán. Estamos por ir ante su primo hermano, que vive al otro lado de la carretera al frente. Hay que pasar el río para llegar a la casa de mi primo cuñado Carlos. Bueno, si vas a ver este video, Carlos, un saludo grande para vos y tu familia. Son unas buenas personas que cuando vamos y visitamos nos reciben bien. Aquí en Huancarán, viniendo de tiempito, queriendo ir allá al frente, como aquellas veces les dije, voy a volver en tiempo de verde, pese a que ya estamos entrando al tiempo de frío. Pero aquí sigue lloviendo. Queríamos ir a visitar a sus parientes de Gualberto, pero no sabemos por dónde cruzar, porque como ayer ha llovido mucho, entonces, miren, no sabemos por dónde cruzar al frente. El río había crecido, que ya no es tiempo de llovia. Miren cómo está, como les dije hace tiempo, que Huancarán era verdecito, era como un vallecito. Quería ir por Tunas al frente de su primo, quería que me invite las Tunas o me venda noventos. No estoy pudiendo quitar las ocho de la mañana, que estamos queriendo cruzar, pero no sabemos por dónde. La carretera que cruza ya el río se lo ha deshecho. A ver si más tardecito tratamos de cruzar. En allá la gente está acostumbrada cuando llueve, como cruzan el río. Mire esta señora, que está bien guapa, y nosotros no nos hemos querido meter al agua, tranquilo. Ella ha cruzado ya, ellos ya saben, los paisanos de mi esposo, los que viven al frente, ¿no ven? Un poquito hemos hablado ahí. La señora nos estaba indicando por dónde podemos ir, pero al final no nos hemos animado. Yo creo que va a haber otra oportunidad a que regresemos a Huancarán y ahí vamos a ir a visitar a su primo. Tal vez mucha gente pregunta ahí por qué Huancarán y por qué van ya más allá. Les voy a contar por qué constantemente nosotros a Huancarán y vamos, especialmente mi persona. También, mi querida gente, en el siguiente video que yo haga, les tengo una sorpresa. ¡Gracias! 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 Bueno, ya que no pudimos cruzar el río, entonces decidimos ir al cementerio a visitar. Aquí estoy con mi cuñada, estoy con mis hijos, con la sobrina de mi esposo. También hemos ido a visitar otra tumba, nos hemos sentado un rato. Bueno, gente linda que me sigue por el canal, hemos terminado ya el recorrido de Huancarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!